Mike Towers, nigga, ah Se pasan roncándome Se pasan fronteándome Se pasan roncándome Se pasan fronteándome Ok, pues digan qué vamos a hacer Si están puestos pa' guerrear O si se van a esconder Pero a mí me tienen que matar Digan qué vamos a hacer Que estoy puestos pa' guerrear O si se van a esconder Pero a mí me tienen que matar Me tienen que matar Y yo sigo aquí Yo sigo aquí, sigo aquí Ninguno puede tumbarme Y yo sigo aquí Yo sigo aquí, sigo aquí El bicho tiene que mamarme Se pasan atando con los astros Pa' robarme las señales Pero a mi flow nunca le sale Caminando con dos carros en los pedales Ese vida en Flowray Charly Y yo en mi tierra y Team Flowray González Pero a mi manera pa' la calle de Sabio Vega Sonando en todas las barberías Y todas las bodegas Dicen como este cabrón todo lo pega Aprendí que los hermanos son hermanos Y los colegas son colegas Por eso con ustedes no me mezclo Hablan de ser reales y nunca dan el ejemplo Los más maleantes y terminan en el templo Aquí no hay miedo ni con los temblores tiemblo Digan qué vamos a hacer Si están puestos pa' guerrear O si se van a esconder Mamá bicho a mí me tienen que matar Me tienen que matar Digan qué vamos a hacer Si están puestos pa' guerrear O si se van a esconder Pero a mí me tienen que matar Me tienen que matar Digan si somos o no somos No me gusta estar neutral La presión se siente a la que voy a entrar Yo no soy de aparentar Si falta me ationa te van a orientar La regma chavo y me voy a conectar Yo no patrocino las guerras Pero a ninguno se la niego A mí tienen que matar Me si resucito cabrón Pues nos matamos de nuevo En el cielo o en el infierno nos vemos Ellos se mueren solo Al ver el éxito ajeno Sigo la mija no me he ido Traficando el maleanteo por tu oído Hablan claro vamos a guerrear Yo no me cohibo Sus putas brincando en mis bichos Y ellos brincando de corillo Por volumen Porque ahora mismo está escuchando los elegidos Bad Bunny My Chows Cause some have bars And some have flow We We got both You You ain't got shit Motherfucker